Estamos con José Luis Angulo Río Frío, eres al alcalde del municipio de Orito. Alcalde, ¿es cierto que usted ha decidido tumbar los árboles del parque? Eso es una falsedad. Hay 19 árboles, se van a tumbar 5 árboles, se van a sembrar 45 árboles, se va a ver más árboles de los que hay, se va a modernizar el parque, sino que le están vendiendo la información al pueblo y ya vamos a colocar la valla aquí de 8x4 para que miren cómo va a quedar el parque. No van a quedar 19 árboles, están contaditos, cuéntenos. Van a quedar 45 árboles sembrados y se van a sembrar árboles de 3 metros y medio. Simplemente se tumban 5 árboles que dañan el diseño, no más, pero se van a sembrar 45 árboles. ¿Cuáles árboles se van a contar, alcalde? No, hay varios, eso ya en su momento se lo va a marcar, cuáles son los que se van a tumbar, son 5 árboles más. Los demás van a quedar donde están y se van a sembrar 45 árboles. Ese es el parque nuevo que se va a hacer. Y se va a hacer un piso, el piso no va a ser un piso de cemento y arena, va a ser un piso de cerámica, todo el piso. Es una cosa muy moderno.